En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes... ...con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Abrimos, amigos oyentes, nuestro tiempo de radio. Dedicado al buen comer, abrimos nuestro tiempo de radio. ...donde elegimos los mejores restaurantes de España. Y en conexión en directo con estos paraísos culinarios... ...en conexión en directo con estos paraísos gastronómicos... ...son sus responsables los que intentan despertarnos el apetito... ...en esta sección, en este apartado dedicado al buen comer. Permítame que a través de la sintonía... ...y Radio Sureste Madrid punto com. Permítame que nos vayamos directamente hasta la localidad de Arganda del Rey. Porque hoy nuestro restaurante elegido, hoy nuestro restaurante clasificado... ...nuestro restaurante seleccionado, se llama Restaurante La Bodega... ...y bien sabe usted su eslogan. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. La bodega es lo más sano en invierno y en verano. Permítame que nos vayamos directamente hasta las entrañas del restaurante La Bodega... ...en el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10 en Arganda del Rey. Y voy a presentarles a su responsable que es don Javier Vallejo. Don Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola Jorge, estupendamente, buenísimos días. Buenísimos días, buenísimos medios días. ¿Qué terraza tiene usted? ¿Qué terraza tan fantástica? ¿Qué terraza tan especial? ¿Qué terraza tan querida? ¿Qué terraza tan deseada? Yo creo, Jorge, que exactamente es una de las terrazas quizás más bonitas... ...o más decorada o más bonita de Arganda, una de ellas. No digo que sea la mejor, pero posiblemente es una de las más bonitas. En el polígono San Sebastián, amigos oyentes, polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10... ...en Arganda del Rey, al inicio de la Avenida de Madrid. Exactamente ahí se encuentra el restaurante La Bodega, con más de 35 años de vida... ...con más de 35 años de experiencia, con una terraza espectacular. ...de invierno y de verano, de ayer. Mira, ya estos tiempecillos, estos días fuertes, fuertes de calor... ...pues la verdad que el salón también se está estupendamente. Yo estos días ya de tanto, como por ejemplo hoy, que hace un día bochornoso... ...pues hombre, mejor estás en la cámara, en el aire acondicionado que tenemos dentro... ...que el gente dice, parece que estamos aquí dentro de una cámara... ...porque está el climatizado a tope, a tope. Estamos aquí fresquitos, tranquilos, comes a gusto... ...y luego si es para fumar, pues te puedes salir un ratito... ...pero ya en esta época, el verano, sí, el verano, o sea, llegando a la noche... ...se está muy a gusto, arriba, afuera, en la terraza está perfecto... ...pero cuando es un día de calor, como hoy, Jorge, aunque la terraza es el punto fuerte... ...pero yo creo que todo el mundo queremos estar fresquitos, comer tranquilos... ...aunque luego te fumes el cigarro, el refresco ahí en la terracita... ...pero por supuesto es más para nada. Llegando estos calores, yo creo que las terrazas son más para la noche. Para la noche. Porque el calor no hay quien no le quite, en la terraza que sea, sea como sea... ...la terraza es terraza y si hay 40 grados hay 40 grados... ...que no es a lo que llegaremos hoy, pero no creo que estemos muy lejos de eso, ¿no? Los 39 grados seguro que llegamos, 38 o algo de eso llegamos. Por eso las noches, amigos oyentes, son noches mágicas... ...son noches diferentes en Restaurante La Bodega... ...donde usted puede cenar y pedir, desde luego, las mejores raciones de España... ...y del mundo entero. En Restaurante La Bodega tenemos, queridos amigos oyentes, muchísimos platos estrella. Tenemos platos típicos de toda la vida... ...que se piden obligados ya casi prácticamente... ...si usted visita La Bodega, como por ejemplo los torreznos... ...los famosos torreznos de La Bodega. Pero hay muchísimos más platos que tienen un gran tirón y se comercializa muy bien. ¿Verdad, don Javier? Claro que sí, Jorge. Tenemos nuestro conejo al ajillo que es de toda la vida, el conejo al ajillo... ...el menú que tenemos de conejo al ajillo... ...y hay varios combos más, no solamente ya nos hemos quedado antiguos ahí... ...porque hay combos de chuletilla de lechal, hay combos de buey... ...combos de ternera blanca de Ávila, que yo les recomiendo muchísimo... ...que es un medio kilo de carne, con toda ensalada, tu pata frita por 28 euros... ...que cenan perfectamente dos personas una buena carne... ...con un buen vino de arganda o un Rivera, ahora un rosadito fresquito, por ejemplo... ...y cenas perfecto y a un precio bastante asequible, creo yo, vamos. ...y nada, y eso es lo que recomendamos para la noche, esos tipos de menús... ...no obstante, tenemos todo tipo de raciones, el bar típico, tradicional, castellano... ...que no tenemos que esperar que nos hagan la comida prefabricada... ...ni que te lleves tú en unos platos de cartón y los costillos sean de plástico... ...y la mesa te la montes tú y te la limpias tú. Aquí no, aquí te sirve un camarero, te pone un mantel, te atiende... ...te pone tu bebida, te pone a repetir tu bebida, te pone tu comida... ...te la hacen en el momento, no viene para fabricar, no viene congelada... ...la diferencia está a gusto del cliente. Nuestra comida es toda elaborada y preparada en la propia casa, fresca... ...y nada, como te he dicho, tenemos todo tipo de raciones... ...desde la mejor hamburguesa, que creo que ya la has probado alguna vez tú mismo, Jorge... ...desde la mejor hamburguesa hasta las mejores costillas... ...hasta la racioncita de oreja típica de toda la vida... ...las raciones bravas, auténticas, con la salsa auténtica... ...la oreja a la plancha, los calamares, la sepia, el pulpo... ...yo se me ponía loco de raciones que se pueden tomar tranquilamente... ...en la terracita y las raciones típicas, las alitas frescas, normales, naturales... ...de toda la vida, todo eso es lo que nosotros digamos... ...la comida, digamos más bien castellana, comida de siempre... ...la comida castellana, aquí no hacemos prefabricados... ...ni los platos son de cartón y como te he contado antes... ...aquí es comida natural y te atiende un camarero... ...y te lo sirve en la mesa y te pone un mantel y un cubierto... ...esa es nuestra diferencia que tenemos que destacar... ...porque hoy en día parece que a todo el mundo le gusta más... ...ponerte a una cola, tirarte 20 minutos... ...que la comida sea prefabricada, cógela... ...que no haya mantel en la mesa, que te la tengas toda hasta que limpiar... ...y llevar los cubiertos de cartón a la cubo de la basura... ...nuestra diferencia es esa, que ponemos el plato de loza... ...el cubierto o el mantel, por supuesto, de tela o de papel... ...de usar y tirar, pero te sirve un camarero agradablemente... ...y si quieres una bebida más no tienes que levantarte tres veces a por la bebida... ...aquí todo es servicio incluido. Además, amigos oyentes, para cualquier... ...comida fresca y tradicional, a esa es nuestra diferencia. Comida mediterránea, claro que sí. Le decía, amigos, que para la celebración de cualquier evento... ...cualquier cumpleaños, cualquier tipo de evento especial familiar... Sí, nosotros estamos muy... ...llevamos 35 años, Jorge, este fin de semana tenemos dos bautizos... ...tenemos dos cumpleaños, o sea que nuestra especie está en eso... ...de la gente que quiere apartarse de eso, de que es que voy a un lado... ...donde me tengo que servir yo todo con mis manos, ponerme el plato cartón... ...pues aquí, en diferencia de eso, tenemos el cual, a lo mejor incluso por un menú... ...o del día, metemos un menú especial de 15 euros... ...que te ponemos a elegir entre cuatro o cinco primeros platos... ...cuatro o cinco segundos platos, por 15 euros con tu local climatizado... ...con tu mantel, con tu servilleta, con tu plato de loza, con tu postre... ...todo eso es servido a su debido tiempo, según te vas consumiendo tu comida... ...no tienes que por qué llevártelo todo junto a la mesa... ...y luego cuando vas a comerte el segundo plato, está más que requete frío... ...todo servido y atendido, y por 15 euros, un menú, el fin de semana de 15 euros, Jorge... ...así de baratito. Un precio asequible para cualquier bolsillo... ...un precio asequible para cualquier cartera... ...ahora, amigos oyentes, si ustedes están cerca de Arganda del Rey... ...es el momento ideal para que se desvíen... ...y vayan directamente al restaurante, a la bodega, para pedir los torrenos... ...porque vienen de todas las partes de Madrid... ...a disfrutar los fantásticos torrenos. ...los torrenos ya, muy bien dicho, esto hace la vuelta al mundo... ...me viene gente de infinidad de sitios... ...han tenido gente de Alicante... ...es que hemos oído vuestros torrenos... ...y no me podéis dar Arganda sin probar los torrenos de la bodega... ...y han venido y dicho, pues, chapo, me voy satisfecho... ...y esto es lo que yo pensaba que era un torrenos... ...y aquí me lo he dado, el torrenos auténtico. ¿El torrenos con denominación de origen? ¿El restaurante de la bodega? Claro, estos torrenos son estilo Soria, de Villaciervos... ...que es un pueblo y tiene denominación de origen para el torrenos... ...o sea que el torrenos es espectacular, es especial. A todo el mundo le encanta, a todo el mundo le gusta... ...ese torrenos maravilloso de restaurante de la bodega... ...encargue usted, su asado, encargue usted su cabrito... ...encargue usted su cochinillo, encargue su arroz con bocalante... ...todo el restaurante de la bodega, más de 35 años con ustedes... ...más de 35 años haciendo las delicias de tantos y tantos... ...tantos miles de amigos que han pasado por la bodega... ...porque usted ha atendido a más de media España. Pues, Jorge, aquí hay veces que yo he dado servicios... ...que me han dicho, vengo a hacerte el bautizo de mi nieto... ...pero es que también dimos aquí la comunión y le he dado la boda... ...y le he dado hasta la separación en algún caso. Era hasta los cuatro servicios a la misma persona, le he dado la boda, le he dado bautizo... ...le he dado la comunión y le he dado la separación... ...por desgracia para cada uno. Eso también hay que celebrarlo. Para suerte o para desgracia, a lo mejor es la suerte que ha tenido o la desgracia... ...no sé, pero cada uno sabe. Sí, sí, sí. Pues sí, verdad, que ya mucho, mucho tiempo. Yo aquí tengo ya gente que, oye, pues te he dicho que ya tiene hasta nietos... ...que le hemos dado servicios, eventos un poco importantes en su vida... ...entonces, argando en ese sentido, la bodega lo conoce. La bodega es muy conocida para este tipo de eventos. Entonces, bueno, pues aquí seguimos, a pesar de todas las dificultades que haya... ...pues aquí seguimos, nosotros seguimos aquí aguantando al cañón... ...y dando siempre, aportando e intentando mejorar, como te he dicho... ...por nuestra terraza cada día, la intentamos mejorar día a día... ...cada vez, pues oye, unas sillas que luego de sillas sean sofás... ...sean sillas cómodas, con un buen respaldito... ...o sea, invirtiendo siempre en la mejora de que el cliente se encuentre más a gusto... ...y más satisfecho, porque luego al final el cliente hacemos eso... ...donde mejor me lo pone, donde mejor me siento, pues voy. Entonces aquí intentamos que sea confortable para el cliente esa terraza... ...que tratamos de en verano, en iluminación, en climatización, en sonido... ...en decoración, en el servicio, por supuesto, en la calidad... ...entonces todo eso cada día lo estamos intentando mejorar... ...y cada día se mejora más, estamos luchando porque cada día... ...está la gente más satisfecha en ese sentido... ...y yo creo que lo conseguimos, porque, hombre, dentro de la situación... ...de cómo está ahora mismo la crisis, pues aquí vamos saliendo... ...estamos estando bien, o sea, yo creo que incluso cada vez mejor... ...y la gente pues aprecia cuando hay un buen servicio... ...y hay una buena calidad, yo creo. Así es, querido amigo oyente, apunte usted un teléfono de información... ...apunte usted un teléfono de reservas. ...es milipollas que reparte las becas... ...91-871-5604, 91-871-5604, don Javier, mire usted qué oráis... ...no quiero entretenerle más. Pues nada, Jorge, nada que eso, lo que tú me dices... ...estamos ya aquí en plena faena, porque esta semana la verdad es que... ...parece que aquí en la bodega no hay crisis ya, ni nadie se ha olvidado todo... ...estamos a tope, estamos a tope. A tope, claro que sí. Pues don Javier, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Igualmente, Jorge, a todos los oyentes que tengan un fin de semana... ...y aquí les esperamos en nuestra maravillosa terraza. Claro, porque no cierra usted nunca, 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 nunca. Nada, aquí estamos siempre abierto. Siempre abierto, de lunes a domingo. Gracias. Venga, hasta el próximo día. Apunte usted, 91-871-5604. Hay un hombre en España que lo hace todo. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano, la bodega es lo más sano... ...en invierno y en verano. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10. Apúntelo usted, Polígono San Sebastián. Nave 9 y nave 10, en Arganda del Rey. Ahí se encuentra. Nuestro restaurante elegido y seleccionado en estos medios días. Restaurante, la bodega y bien saben su eslogan. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. La bodega es lo más sano. En invierno y en verano. Polígono San Sebastián, nave 9 y 10, en Arganda del Rey. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Me gusta en nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes... ...con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña. Restaurante, la bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante, la bodega, en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9, en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano.